Cuba linda de mi vida, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Te recordaré, te recordaré, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, cuba linda, cuba hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré. Cuba linda, tu hermosa, cuba linda siempre te recordaré.